Ahora sí, se viene de tus hermanos, caballos de paso, un fuerte aplauso, vamos, y se quitan los someros, acá en esta hermosa catedral de Ayacucho, gracias por venir, gracias hermanos queridos, todos los hermosos caballos, que si no nos deleitan cuando empiezan a bailar, muchas gracias, a ver, fuerte aplauso para ellos, que se escuche, que se escuche, mis hermanos, que se escuche, vamos, hermoso. Que bonito, ahí está, mis hermanos, mis hermanos Cáceres, Andrés Avelino Cáceres de Ayacucho, vamos, a ver, que se escuche, a ver, con fuerza, con fuerza, con nuestra bandera de hoy baila, es hermoso de los hermosos caballos, a ver, vamos a escuchar, a ver, cómo se baila, las personas que están, por favor, en la carretera, un poco más atrás, por favor, que no pasen el siguiente, me salgaste, gracias, ¿qué tal? Bien, ahí está Andrés Avelino Cáceres, Avelino Cáceres, avelino Cáceres, avelino Cáceres, avelino Cáceres, ¡Gracias! 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 ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! Por favor, se puede poner un trato. ¡Gracias! ¡Eso! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Fuerte aplauso para nuestra patria! ¡Que viva el Perú!